a los padres de familia que sabemos que con gusto van a estar participando con nosotros ¿Qué tal amigos de Primera Línea? En este momento nos encontramos sobre la calle Armenta y López a la altura del edificio senegal de la sección 22 el cual en este momento se encuentra tomado con profesores de telesecundaria de la zona 03 de esto pues para pedir que se le cubran principalmente 77 plazas de maestros de este nivel básico de educación los cuales se encuentran libres debido a la jubilación o al retiro de estos docentes a otra gremial de educación en Oaxaca son 77 espacios los que están pidiendo para las más de 100 escuelas de telesecundaria que integran esta zona 03 aquí en el estado de Oaxaca la cual nos comentaban que incluyen alrededor de 4 regiones valles centrales, costa, ismo y sierra son las 4 regiones que abarcan esta zona 03 y en esta zona pues están solicitando como ya mencionamos 77 maestros para las más de 100 escuelas de telesecundaria que integran esta zona 03 entonces para comentarles que se encuentra cerrada la circulación sobre esta calle de Armenta y López así que quienes vayan a circular por esta zona tomen sus precauciones y justificadas no lo vamos a permitir por eso somos compañeros y nos vamos a...